El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, entregó una excelente noticia para toda la comunidad, como es la tal esperada aprobación del ERS, la resolución satisfactoria que permitirá la futura construcción del cementerio Parque Municipal y la que ya está en su etapa final. De aquí a dos semanas, señaló el alcalde Berger, se contará con esta aprobación que permitirá de inmediato solicitar el financiamiento al gobierno regional y comenzar con la construcción del tal esperado Camposanto, añorado por la comunidad ante el colapso del actual cementerio católico. El alcalde Berger, consciente de la gran problemática que existe principalmente por los familiares, que deben recurrir a distintos cementerios, incluso de otras comunas, para dar cristiana sepultura a sus deudos, ha sido reiterativo y consecuente con su política de trabajo en estos casi tres años al mando del gobierno comunal, ya que al momento de asumir la alcaldía, se encontró con dos graves problemas ciudadanos, hospital público y cementerio municipal, proyectos que han sido priorizados por el jefe comunal y que gracias a estas gestiones ya son una realidad. Cuando nos iniciamos en la administración municipal hace cerca de tres años, lo decíamos con mucho respeto además, en Puerto Vargas no hay un lugar donde nacer y hoy día ya es un hecho y una realidad, que se concretará en el hospital público. Ni donde morir, hoy día hemos avanzado, pero a paso agigantado. El único cementerio es el cementerio católico que existe en la Comunidad de Puerto Vargas que ya está tremendamente colapsado. Y hoy día nos encontramos quizá menos de dos semanas de encontrar la resolución social que nos permitirá ir directamente hasta el Consejo Regional para gestionar los recursos, que significa hoy día financiar lo que es el nuevo cementerio de la Comunidad de Puerto Vargas, que significa de verdad para la comunidad algo tremendamente importante. Yo me recuerdo en el día a día cuando mucha gente ha tenido que trasladar a sus seres queridos hasta Ayankihue, La Laja, Alerce, Colonia de Rebozura, en algunos casos Los Riscos, en otros. Y eso de verdad es terrible porque lo que tú quieres es tener a tu ser querido lo más cerca posible, en tu comuna, en la comuna que naciste, en la que lo viste crecer, en la que fue tu amigo, fue un familiar, un conocido, esté siempre en la Comunidad de Puerto Vargas. El proyecto tiene un costo cercano a los mil millones de pesos y contempla cerca de 30.000 metros cuadrados con la habilitación de 9.018 sepulturas para cerca de 21.120 personas divididas en sepulturas simples, dobles, triples y nichos con vida útil de 50 años. Además, consciente de la carencia muchas veces de recursos económicos de los familiares y el rol social de la administración municipal del alcalde Berger, se consideran beneficio de gratuidad en función de la estratificación socioeconómica de nuestra población. El cementerio, parque municipal, contempla áreas de sepultación, fosa común, áreas de circulación, estacionamientos, plaza central, oficina de administración y portería, depósito de cadáveres en tránsito, delatorio y capilla, florería y baños, casa cuidador y áreas de resguardo. Finalmente, el alcalde Berger señala que la dignidad de todo ser humano nos obliga como autoridades elegidas democráticamente a trabajar por todos y todas, generando instancias efectivas de inversión y desarrollo, no para beneficio personal, sino para nuestra comunidad, que muy pronto podrá contar con un proyecto de características típicas de la zona, con materiales provenientes de la misma y respetando la armonía del entorno, desarrollando en este espacio, sin mayores potencialidades ambientales, hoy por hoy, un conjunto de zonas verdes, arbóreas y jardines.